Y de la vuelta que le haces todo, la que no corra el mucho y a Calamá Que la banda tan loca no tenga dudas, a tener una pista para detrás Para que ponga huevo los jugadores, con esta noche tenemos que ganar Vamos a ganar, vamos a ganar, dale, 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 yo te sigo siempre a todos lados Dale, 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 vamos a animar a todos los bajos de gano Esta es la famosa banda del bloco de negro